Sí que creo que quedan años para que podamos ver un juego potente, lo que yo llamo un triple A, porque coño, es que yo hay muchísima gente hablando de Outer Ring, que a mí me parece una verdadera salvajada, pero para que Outer Ring sea disfrutable y te vaya a más de 60 FPS estables en un servidor de 200 personas, ¿alguien me puede decir el presupuesto del ordenador que puedo tener? Porque ya te digo yo que con menos de una 3080 no lo corres, y una 3080 ahora mismo son 1200 pavos. Es una locura, yo mismo he hecho varios vídeos de Outer Ring, y de hecho conozco al equipo de Outer Ring personalmente y demás, y es verdad que es uno de los proyectos que a mí más me gustan, pero es justamente lo que tú dices, hasta que lleguen a ese punto en el que sea jugable, por ejemplo, para cualquier persona o tal, pues va a costar el tiempo. Pero le ha pasado a los juegos normales también. Mira Ark. Mira Ark. Joder, mira Ark. O sea, no me jodas. Yo no podía, yo tenía un ordenador bastante potente y me iba fatal, tenía que jugar al bajo, todo bajo, y se me clavaba a veces igual, tío, o sea. Hay un montón de juegos que lo decían y decían, sabemos que queréis mejores gráficos, un mundo más grande, multijugador y todo, pero ¿qué queréis? Eso o poder jugarlo, ¿sabes por qué? Hay una parte que es la tecnología, es lo que hay y lo que te permite, ¿no? No. Por eso yo sí que creo que queda más tiempo, que hay mucha gente que ve Illuvium, que ve Outer Ring, que ve Big Time, que nosotros desde Data le hemos dado un montón de seguimiento también. Y yo estoy a muerte con ello. Ahora que la gente tenga muy claro que hasta que la experiencia de jugabilidad sea parecida a un Silent Hill, me da igual, el primer juego que me viene a la cabeza, es decir, que sea inmersivo, que sientas que realmente estás ahí, va a pasar tiempo. Tener esas ganas de decir, voy a meterme al ordenador porque quiero jugar a este juego, o sea, todavía no ha habido ningún juego en FT, porque incluso Axie, que lo ha petado a nivel, como lo ha petado, a nivel juego es una porquería, o sea, a nivel juego es una mierda, está claro, o sea, vale que sí que ha funcionado bien, que tenía su sistema de becas, uno sé qué, eso no sé cuánto, pero a nivel jugabilidad, no me puedes comparar eso con un juego medianamente decente de Play o de PC o de Steam o de donde sea, porque al final es lo que falta, ¿sabes? Es lo que falta. Entonces, yo por eso también en parte confié mucho en Titan Arena porque dije, coño, es que es la primera vez que se saca y se desarrolla un juego real, jugable. Sí, yo igual, yo le metí la casa, o sea, es la primera vez que sale algo, pues, que coño, medianamente parece que puede funcionar. Que puede jugar tu hermano pequeño, o sea, y hablar con colegas y decir, eh, jugamos juntos. Que influyen dentro de un juego NFT, pues que al final, pues, aunque tengas ya un buen juego desarrollado, luego, como no tengas en cuenta que si la economía, que si los NFTs, que si los hacks, que si no sé qué, que si no sé cuánto, es que te comen por todos lados, o sea. O sea, justo dice Milo, dice por el chat, no es necesario un juego con gráficos top de PS5, PC. Yo, no, no, si yo no me refiero a eso, o sea, quiero decir, yo, uno de los juegos que más horas tengo jugadas en Steam es el Binding of Isaac, que es un juego 2D creado por una persona. No, no, no van, no van los tiros por ahí, o sea, yo. Va por entretenimiento, o sea. Claro, va por entretenimiento y porque también yo creo, es que tú no, es muy difícil hacer un juego que solo sea modo historia o solo sea jugador PV hoy en día porque vende menos y que triunfe a nivel NFT, porque es hacer del nicho a un más nicho.